Bueno, buenas tardes a interventores e interventoras, ahora profesionales en esta capacitación que bien nos ha dicho la Secretaría de la Mujer, también de diferentes, de la Fundación Manos Unidas por la Paz, que importante es estos conocimientos, estas prácticas y estas capacitaciones que se brindan aquí en nuestra localidad, producto también del trabajo que viene llevando adelante tanto la Secretaría de la Mujer, Carolina, junto con todo su equipo y que hoy tracó fuente con esta capacitación en un tema tan sensible como lo es la prevención del suicidio. He escuchado también a Carolina las estadísticas en nuestro país y sobre todo es un frijero que abarca a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros adultos mayores. Por eso creo que ayer también estuvimos compartiendo con el vicepresidente de la Fundación, que tuvo que viajar, unas palabras en referencia a lo que es la importancia de la prevención y la posvención del suicidio. Y poder también pensar trabajar para el año que viene, ya sea desde el Ejecutivo como desde el Consejo Liberante, en conjunto con la Secretaría de la Mujer, para una capacitación que esté pensada para los casos, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, en una cuestión tan sensible como lo es la salud mental. Así que felicitaciones porque sé que ustedes también van a guardar estos conocimientos con otras instituciones de la sociedad civil, como bomberos, como hospital, como salud pública y que es lindo que nosotros como municipio estemos interesados en esta temática que es una problemática que afecta a toda la comunidad. Así que están ustedes ahora poder aportar estos conocimientos y seguramente vamos a seguir trabajando con la acumulación para más adelante y poder disminuir estas cuestiones que hoy son una problemática pero hablando de estos conocimientos se puedan producir. Así que muy contento, Carmina, por este acompañamiento también en todo este desafío y este tiempo que hemos estado en la intendencia de eso se trata, poder responder a nuestra comunidad y creo que lo vemos haciendo de la mejor manera. Así que felicitaciones a todos los interventores y a trabajar como dije. Gracias.